¡Hola amigas! Espero que estén teniendo un muy bonito día. Hoy les quiero compartir un bordado muy fácil para flores como esta. Para este bordado voy a utilizar un tono de hilo color lila y otro tono de color morado oscuro. Vamos a comenzar con el tono color lila. Vamos a rellenar el pétalo con puntadas en vertical. No vamos a dejar nada de espacio, las puntadas van ahí juntas para ir rellenando nuestro pétalo. De esta manera hasta rellenar lo que nos queda de esta parte y esta. Ahora que ya terminamos de rellenar nuestro pétalo, vamos a continuar usando el color lila. Y vamos a hacer primero puntadas en horizontal, sobre las que ya bordamos. Dejamos un pequeño espacio de medio centímetro más o menos y hacemos la siguiente. Ahora sujetamos a la tela. Dejamos otra vez medio centímetro. Y sujetamos. Miren, de esta manera vamos a ir haciendo las líneas en el pétalo. Ahora que ya terminamos de hacer estas líneas, vamos a hacer otras más pero ahora en vertical. Y si quieren de una vez vamos a ir amarrando las crucecitas que no se vayan formando. Para evitar regresar. Tenemos que ir amarrando con una pequeña puntada cada crucecita que se forme. De esta forma. Vamos a ir haciendo pequeñas puntadas. Esto va a evitar que las puntadas que hicimos para rellenar el pétalo se suelten. Van a quedar muy fijas y no se van a mover para nada. Ahora como pueden ver ya quedó bien amarrada la primera puntada. Ahora dejamos igualmente medio centímetro y hacemos otra puntada en vertical. Y ahora continuamos amarrando con solamente una pequeña puntada. y así vamos a hacer otra en esta parte y otras dos en esta. Para amarrar muy bien nuestro pétalo y que no se vayan a soltar los hilos. Una vez que ya terminamos de amarrar todas las crucecitas vamos a cambiar de hilo y vamos a usar el tono oscuro. Vamos a comenzar por esta parte del pétalo y vamos a hacer un delineado simple. Como pueden ver pues rellené la parte del pétalo ya que yo sentía que le faltaba algo así que decidí rellenarla. Vamos a hacer aquí un delineado simple para darle forma a los pétalos. De esta forma. Ahora que llegamos a este punto pues solamente vamos a hacer unas pequeñas puntadas para rellenar el pico del pétalo. No tienen que ser muy grandes. Solamente lo suficiente para cubrir esta parte del pétalo. Y después vamos a hacer este otro lado. Y para la parte del centro del pétalo también la vamos a hacer en color morado. En puntadas cruzadas. En esta parte puede que sea un poquito más difícil meter la aguja. Ya que pues como el bordado nos quedó sujeto a la tela, está un poquito duro. Vamos a hacer esta partecita así. Y para la parte del centro del pétalo también la vamos a hacer en color morado. Y para la parte del pétalo también la vamos a hacer en color morado. En puntadas cruzadas. En esta parte puede que sea un poquito más difícil meter la aguja. Ya que pues como el bordado nos quedó sujeto a la tela, está un poquito duro. Vamos a hacer esta partecita así. Vamos a hacer esta partecita así. Y para la parte del centro del pétalo también la vamos a hacer en color morado. En puntadas cruzadas. En esta parte puede que sea un poquito más difícil meter la aguja. Ya que pues como el bordado nos quedó sujeto a la tela, está un poquito duro. Vamos a hacer esta partecita así. Vamos a hacer esta partecita así. Y así van quedando los pétalos de nuestra flor. Ahora seguimos utilizando el tono de morado oscuro. Y en esta parte del pétalo vamos a hacer dos pequeñas puntadas. Solamente dos, una aquí y la otra aquí. Y vamos a hacer lo mismo en todos los demás pétalos. Miren como nos va quedando esta bonita flor. Ahora para el centro voy a utilizar este color que es café oscuro. No encontré el negro así que le voy a poner este. Y amarillo. Este es hilo de acrilán de tres puntas. Solamente voy a utilizar una con un nudo en la parte de abajo. Vamos a comenzar. Vamos a hacer una cuadrícula. Vamos a hacer una cuadrícula. Y entre cada puntada. Para formar una cuadrícula. Perdonen, a veces estas cosas pasan mucho que se nos atora el hilo. Solo hay que tener paciencia para desatar los nudos. Voy a terminar la cuadrícula y se los mostraré. Ahora que ya hicimos la cuadrícula, vamos a tomar el hilo color amarillo. Y vamos a hacer una pequeña cruz en cada crucecita que se nos formó. Para ir haciendo este amarre. Para ir haciendo este amarre. Básicamente es una cruz sobre la otra cruz. Para que no se compliquen tanto. Una cruz sobre la otra cruz. De esta forma vamos a ir amarrando todas las crucecitas. Y al final solamente vamos a hacer un delineado al centro. En color amarillo. En todo alrededor del centro. Para terminar esta bonita flor. Y así quedó esta bonita flor terminada. Miren que bonito nos quedó. La combinación, creo que le quedó muy bien. Y el centro. Por favor comenten si les gustó esta puntada. Es muy fácil, muy rápida. Y sobre todo queda muy firme. Esta es la tercera flor de la canasta del reto bordando una canasta de flores. Les voy a quitar el aro para que puedan verlo mucho mejor. En el canal ya está la puntada de la primer flor. Que es esta. La color azul es la segunda. Y esta es la tercera. Y pues como pueden ver. Aquí ya tengo algunas hojas bordadas. El siguiente video va a ser sobre las hojas. Ya que cada hojita pues tiene una puntada diferente. Y pues voy a hacer un video de estas tres. Y otro video para el bordado de la canasta. Así va quedando hasta ahorita el avance. Miren. Que bonito nos va quedando. Creo que estos colores hacen una muy bonita combinación. Por favor si les gustó el video denle like. Suscríbanse al canal. Compártanlo por favor para que más personas lo vean. Les mando un fuerte abrazo para todas las personas que ven mis videos. Estoy muy agradecida con ustedes por todo su apoyo. Por todos sus comentarios. Me hacen muy feliz. Y pues que les puedo decir. Les dejo el link de la página. Si me quieren seguir. Y también si se quieren unir al reto de la canasta. Ahí les dejo el link para que puedan unirse. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.